¿Qué es el técnico de la América? Jugó brillantemente la selección mexicana, de lo mejor que ha tenido la selección mexicana. Y el Mundial que no la pasó bien, pero planteó muy bien el partido frente a Argentina y tenía en un momento dominado a Argentina. La Volpe es un técnico muy estudioso, trabaja mucho tácticamente. Aburre a veces al futbolista de tanto repetir, 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 pero así es y ya nadie le va a quitar a su edad como es la Volpe. El América le pide títulos, lo contrata de aquí a fin de año, de aquí al Mundial de Clubes, que se juega en diciembre. El rival es un equipo de la zona asiática, si pasa ese rival se va a encontrar al campeón de Europa, que es el Real Madrid, que no es cualquier flan. Y me parece a mí que la Volpe, si le da un título a la América, que está ansioso de celebrar algo en el centenario, Copa o Liga, porque en el Mundial de Clubes todo puede pasar, pero es muy difícil que lo gane el Mundial de Clubes, es muy difícil estando equipos como los que están en este momento calificados. Vamos a ver cómo le va a la Volpe. Yo espero que le vaya bien. Vamos a ver si también mejora sus relaciones con la prensa. Si él empieza a dar exclusividades únicamente para la empresa que lo contrató, como suele hacerse, como lo hace Osorio, tiene la Volpe que abrirse a los medios. Él sabe que no está en Guadalajara, está en la capital, donde hay muchos medios que van a ir a verlo constantemente y algunos lo provocarán si no gana y recibe el sábado a Pumas. Cuidado la Volpe. Ten cuidado.